Esporte en Cristal Cero, el abrazo final fue todo. Cuando sacó la pelota en la línea, el hombre al Cristal, cabezazo de Cordero y de Milagro, no lo ganó Bracán en la última del partido, estimado Juan Pablo Varsky. Centro de Castro, y sí, festeja como un gol. Chávez, ¿no? Chávez, el segundo central. Cordero hizo un partidazo también, injusto dejarlo afuera de los mejores tres. Ganó todo el partido, y Tabove dice, en el último centro que tiramos, no, no, no es un gol, es una defensa de Chávez para evitar el 1 a 0 de Huracán, que dominó más y controló mejor el juego en la primera mitad, en la segunda con el cansancio pasando factura a todos. Tuvo ataques más esporádicos, pero no pudo mover el cero. Bueno, ya tendremos testimonios, ya nos avisaron nuestros compañeros, todo se definirá el próximo jueves, en la revancha en Lima, y así sabremos. Bueno, me avisan cuando ya testimonios, compañeros, ¿eh? Muy aplaudido, Pablo, el equipo Sporting de Cristal, por los más de 500 hinchas que llegaron aquí, y ovación para el arquero, para Solís. Bueno, Manu, tendremos seguramente a una de las figuras del partido, Fattori, que va a seguir corriendo, ¿no? Bueno, ya tendremos testimonios, se va el cristal de la cancha también, que celebró la última como si fuera... Sí. Un gol, ¿no? La que sacaron al Cordero, dale. Estoy con Cócaro, con Matías Cócaro. ¿Qué le faltó? Nada, creo que tuvieron un partido de ellos donde vinieron a buscar su resultado, creo que nosotros lo fuimos a buscar en todo momento, pero bueno, no se pudo dar. ¿Es un partido que les deja fe para la vuelta, por el trámite, por cómo se dio? La verdad, nosotros queríamos, vinimos a buscar la victoria, obviamente, lo buscamos en cada momento, pero bueno, mantener el cero en el arco es fundamental, creo que hoy hicimos un buen partido y bueno, ahora tenemos que ir a buscar resultados allá. Es el décimo partido que juegan, en un mes y medio más o menos, ¿cómo están físicamente? No, creo que de a poco se empieza a sentir el cansancio, se empieza a sentir los partidos, pero bueno, el equipo está bien, el equipo está fuerte y bueno, ahora tenemos un partido el domingo, ya pensar en eso y en lo que viene. Gracias, Matías. Vamos arriba. Bueno. Pelado, 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 grita la gente, huracán. Siempre para Fattori, ¿no? Sí, y ahí estamos con Federico Fattori. Bueno, primero, obviamente, preguntarte por el reconocimiento de la gente, reconocimiento al sacrificio y a qué más. Sí, la verdad que agradecido por el reconocimiento de la gente, pero siempre destaco lo mismo, lo más importante es lo que hacemos grupalmente y creo que la gente hoy nos está reconociendo el esfuerzo que hacemos día a día y que mostramos partido tras partido. Creo que hoy hicimos todo lo necesario para llevar una victoria y sacar una ventaja acá en nuestra casa y lamentablemente no lo pudimos hacer, pero jugar de esta manera es lo que a nosotros nos identifica y nos da confianza para lo que viene. Generaron mucho con Boston, con San Lorenzo, ¿hoy mismo les está costando el gol? Sí, creo que a veces estás de racha, generás poca y las metes y a veces cuesta un poco más, pero tarde o temprano el gol va a caer, así que tenemos que seguir trabajando de esta forma porque lo estamos haciendo muy bien, así que eso, como te decía antes, nos da confianza para seguir en lo que viene. La última. Me parece que nadie mejor que vos para responder esta pregunta. ¿Cómo están físicamente después de tantos partidos en tan poco tiempo? No, creo que estamos muy bien preparados, hacemos un gran trabajo junto con el cuerpo técnico, nos preparan de la mejor manera, después obviamente está el cuidado personal de cada uno de nosotros, en el descanso, la alimentación y creo que lo estamos haciendo de buena manera para poder estar aptos y en condiciones de todos los jugadores para la seguida de partidos que tenemos. Gracias. Bueno, le bajó el ritmo al partido Sporting Cristal, claramente, porque si Huracán te maneja al ritmo Huracán, tenés muchas chances de que te gane, obviamente, y si hoy se notó demasiado. Sí, la pasó mal el Cristal en el primer tiempo, lo sostuvo su arquero Solís, en la segunda le costó más a Huracán crear oportunidades, más allá de la última, el cabezazo de Cordero, pero tuvo más pases el conjunto peruano, sin traducir esa posesión en peligro, porque me parece que quería tener la pelota para defenderse. Otro partido sin goles para el Globo, ha marcado cinco en los últimos siete, 22 remates al arco, pero 10 bloqueados, o sea, se acerca mucho, pero sin la calidad que demanda la jugada para crearle más peligro al adversario. Nos vamos, compañeros, nos recordamos el jueves que viene, gracias Manu, gracias Nani, gran trabajo, impecable. La semana que viene seguiremos con la revancha en Lima, a las siete de la tarde de Lima, nueve de la noche de Argentina, estaremos en Mi Telefei en Pluto para toda la Argentina para buscar un equipo clasificado, ojalá sea el equipo argentino. Va a pasar Huracán. Esperemos, esperemos una semana. Va a pasar Huracán, no es una expresión de deseos, es una garantía, Huracán va a pasar el próximo jueves en Lima. En caso de igualdad, penales. Exacto, sin criterio de gol de visitante, pero va a pasar Huracán a la fase de grupo. Nos reencontramos, gracias, hasta la próxima, chau.